Hola, hola, buenas tardes, ¿qué creen? Estamos ya aquí en San Miguel. ¡Ay, hijo de su! Está difícil el camino, este... bueno, no está tan difícil. Nada más dos, tres charquitos que sí enlodan un poco a la tochana, pero en general, este... Eh, buen camino, buen camino. Larguito, pero sí llegamos. Ya empieza a tocar el mariachi, ya se están empezando a acomodar para lo que es la peregrinación. Hoy le toca a la cañada. Yo pensé que le tocaba aquí a la gente de aquí, no me acuerdo. Se me fue el avión, ya ven que todo se me olvida. Bueno, pues entonces vamos a irnos para allá con el mariachi para, este, acompañar en la peregrinación, la entrada de los de la cañada, aquí a las fiestas a San Miguel, delegación de Tuquespan, Jalisco, y esperemos que pronto haya puente para poder venir acá por el lado de Tizatirla, porque sí está lejecito, saca el Vueltonón. Bueno, ahorita nos vamos para allá. Bueno, pues vamos a ir a alcanzarlos a donde van a salir los peregrinos del día de hoy, en la peregrinación del día de hoy. Híjole, por acá llegué y estaba... Desde ya me hubiera venido con la pochana. Hay que subir ahora todo este camino. Ah, se me hace que hay entrada para otro rumbo. Guasabe Dios, ¿a quién le están cantando? Ya hay cordeles. Oigan, no se avienten esta caminada. Está cansadísima. Venía cansado de la moto. Dije, me voy a descansar caminando. La moto está pesada. Ah, el otro día no la vieron porque terminé la transmisión allá abajo en el templo. Vamos a escuchar un poco de mariachi. Ya están acá acomodándose. No más. Pero se me ha dicho que los contaron desde la una. Por eso ya empezaron, me imagino. No. No me deseo. No me deseo que el cabo. Mi gusto es. Un saludo para el de la cámara por ahí, ahí está, le madrugaron los de mariachi, que mariachi es, mariachi la hacienda, la hacienda de donde son, de Tuxpan Jalisco, de Tuxpan, ándale de mi rancho, eso mero, ya es, ya es, aquí es, pues más bien es como la tiz, no, no es cierto, estábamos lejos, pues ya llegaron los muchachos de la cañada, en peregrinación, mariachi, la hacienda de mi rancho, Tuxpan Jalisco, van a acompañar a la peregrinación del día de hoy, 38, 38, 38, 38, 38, 38, ¡Olé, olé, 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 Mariquito, ¿dónde te hallas? ¿Quién te andarás paseando? Juntos que no me encuentras, y por eso te ando buscando Y por la tierra le ganas, nomás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver qué bonito que es el templo. Gracias. Gracias. Así de bonito quedó. ¡Hola muchachos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 que concluya la misa y después van a darles de comer, olía birria por ahí, pero nosotros nos tenemos que retirar, espero que les haya gustado esta pequeña transmisión desde aquí, desde San Miguel municipio de Tuxpan, Jalisco vamos a terminar con una panorámica de aquí de San Miguel y nosotros pues continuamos después con más transmisiones, bueno grabaciones y transmisiones desde aquí de las fiestas en honor al patrono San Miguel en San Miguel municipio de Tuxpan, Jalisco nos vemos en San Miguel en San Miguel en San Miguel en San Miguel en San Miguel